En Santiago allá, nosotros tuvimos un par de roces con un par de gente y allá tuvimos problemas heavy con gente, peleamos, él no sacó de qué arma, hacía lo loco ni nada, porque era un tipo inteligente. En una fuimos a una ferretería, compramos un par de machetes, un par de cornetas y todo, y salimos para afuera. Yo pensaba que el hombre era con pistola y con vaina, que era de que acelerado, pero no, el hombre era acelerado en todos los sentidos. El hombre llegó con ese machete y no le dijo a nadie que íbamos a pelear y nada, fue pegándose a los que sabían, y que este es el que sabe, chup, este es el que chup, para coger pedazos para nosotros. Y el tipo de una vez cogió la comandancia y el pedazo, pero entonces, tú sabes, él llegó a controlar en Santiago también. Sí, allá mismo en Cienfuegos, y de una vez no tiran la policía atrás, porque como no pudieron los tigres con uno, no tiran la policía atrás. Entonces, ahí fue que fuimos para Contanza, que ahí fue que caímos presos, ahí fue que nos amarran y todo, en Contanza, en una cueva allá, en una loma. Pero que lo amarró, ¿quién allá? La policía, no, fue unos guardias de foreta que nos agarran sin saber, ellos no sabían ni siquiera que nosotros, ellos no amarramos. Wey, mi gente, que es lo que, que es lo que, mi gente, estamos aquí como siempre con Dios activo, mi gente. Hoy estamos con un personaje aquí, como ya creo, hay mucha gente, muchas personas que lo conocen, pero para los suscriptores nuevos, aquí tenemos a Eduard Gómez, es un sobreviviente de la calle, a nivel de la delincuencia, mi gente. Él, hoy nos va a contar un poco, porque estuvo mucha experiencia en la calle con delincuentes buscados por la policía, por otro componente, otro tigre y otra cosa, y etc. Pero hoy, él no va a hablar de uno de los más buscados de aquí de Santo Domingo, el ruso de Los Minas, y aquí nos encontramos hoy aquí en Los Minas, y él no va a hablar de eso. Cuéntame, Eduard Gómez. ¿Cómo estamos, hermano? ¿Y usted? ¿Todo frío? ¿Todo frío? ¿Todo frío, tranquilo? ¿Todo frío, tranquilito aquí? No, el ruso y yo... Primeramente, Eduard, yo quiero que tú no, 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 le expliques al público de Guille TV, desde el inicio, la trayectoria que tú estuviste en la calle con el ruso, que fue uno de los más buscados aquí en República Dominicana. Hablan un poco de eso. Ok, ok. Yo tuve, yo tuve calentón en mi barrio, en Los Guandules, donde yo soy, tuve un calentón jodón ahí, me estuve buscando la policía muy feamente, la carta blanca, porque antes no era lo mismo que ahora, ahora hay ley, antes no había nada de eso, antes la policía era lo que yo quisiera. Entonces, tuve que salir corriendo para Sabana, en Sabana me topé con esa figura, con el ruso, y ahí no conocimos, no hicimos pana, fuimos para su barrio ahí, a lo miren, en Catanga, cerca de aquí, aquí mismito, cerca. Entonces, anduvimos en la calle, como estábamos corriendo los dos, éramos dos figuras peligrosas, que la policía, éramos buscados por la policía feamente, nos cayeron un par de veces, por ahí, por donde estaban, ¿no? O sea, que el ruso, en ese tiempo que tú lo conociste, también lo andaba buscando la policía. Claro, era un calentón, era uno de los hombres más buscados de Santo Domingo, que había matado un par de gente, un par de comerciantes, un par de gente dura. Entonces, nosotros estando aquí, en Sabana, nos cayó la policía, él salió en cuero con la esposa de él, que era una doctora amiga mía, él salió en cuero, en pelota, con un anuncio en la mano, en pantaloncillo, y le entró a la policía y nos pudimos ir, porque el tipo era un protector de nosotros, a todas. Ahí fuimos para Santiago, en Santiago hicimos un par de vainitas, un par de trío, un par de vainas, un par de vainas jodonas. Entonces, fuimos a un sitio que le dicen con tanza, en condeno, porque ya la policía estaba demasiado... Dale para acá, Eduardo, dale para acá. Dale para acá. Dale para nosotros. Vamos. Sí, 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 le contando al público, Eduardo, sí, le contando al público. Eduardo, pero entonces, en ese tiempo, ese fue el inicio tuyo con, con el ruso. Claro. Hablando de eso, del principio. Del, del principio así mismo fue, como te sigo contando, que fuimos a parar a Contanza de Santiago, porque en Santiago también hicimos un par de averías, vale, vale, porque andan en lo que era en la calle, tú sabes cómo es. Entonces, en Contanza, fuimos a parar a Clavano en una, en una loma, en una cueva de una loma, donde le pasó una cagada por abajo, donde se escondía Enrique Blanco, una figura pública de aquí del país. Y ahí fue que nos pudieron agarrar, nosotros ahí nos agarraron unos guardias de Foreta, que no fue ni la policía que nos agarró, nos agarraron unos guardias de Foreta, nos llamaron el destacamento, y allá fue homicidio a Bucano. Ahí estaban en homicidio. Llegamos, pasamos un mal rato allá en homicidio, porque nos torturaban y de todo, pero cuando él hablaba, era un hombre temible, nadie quería, porque él tenía unos muchachos jodones en la calle. Nos mandan a la victoria, cuando nos mandan para la victoria, él me descargó a mí de todo, de todo su hecho, de todo su cargo, porque sus problemas eran de él. A mí no me estaban buscando por lo que él hacía, a mí me estaban buscando por lo mío por aquí, a mí me sentencian por lo mío, hice un par de años yo por lo mío. Entonces, por lo de él, nosotros veníamos bajando en una guagua de justicia para la charle, que ahí era que estaba el caso de él, en la charle de gol, en el paseo de esa charle de gol. Cuando veníamos en el camino, ya él tenía todo planeado con los muchachos de él. Ahí no cayeron los muchachos de él. Mataban un par de policías, secuestrados, los secuestran a él solo, se lo llevan a él solo. Yo me quedé sentado ahí, me siento tranquilo y todo. Él se fue el solo, porque él era la que estaba más sentenciado, era la que le sabía todo eso. Entonces, él estaba escondido bien, estaba bien clavado, porque él estaba otra vez para el Cibado, para allá, bien clavado, donde era incómodo hallarlo, pero él tenía una mujer romance para allá, para las romanas, cogió para las romanas, y allá un coronel lo pudo identificar. Una pregunta, una pregunta, Eduard. Tú me estás diciendo a él que a él se le escapó a los policías. Claro, de la cárcel, de los... Los amigos de él, o sea, los... Fue en la boca, los secuestraron. Se secuestraron para sacarlo de la cárcel. De la cárcel, claro, de la guagua de Jutu. De la guagua, ajá. Claro, con todo hilo, y los policitos del mundo ahí, los policías, pues, les dien plomo, y toda esa gente, esa gente no andaba en eso. Yo vivía eso de ahí, porque yo andaba con ellos en la guagua ahí mismo, yo y él estaba con esposa juntos. ¿Y qué pasó contigo después que los recataron? No, yo me quedé sentado ahí mismito, yo no entraba en nada de eso, porque yo no estaba por una gran cosa preso, para yo estar haciéndole corros a una gente que es lo que le saliera a muerte. Entonces yo fácilmente, habilidosamente, me quedé tranquilo y sentado. Dije, no, 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 yo no voy para parte, porque yo sabía que yo me quedaba un par de meses para yo salir para la calle. Y yo salí tranquilo, ilécito, y cuando salí me topé con la muerte. Ahí en La Romana le di en piso, porque el hombre era demasiado acelerado, el hombre, él salía a la calle, eso era una jispeta que viera de él, él no andaba en sentimiento, él, todo lo que hacía era duro, era un tipo rabioso, era un tipo guapo, guapo. Ese tipo es tan psicópata, que ese tipo, nosotros llegamos juntos, vetió de militar, porque él se vetía de militar, se vetía de general y de coronel, el tipo era un tipo aparente, fino, un hombre blanco, fino y fuerte, ah, pero sin tatuajes, sin arete, sin nada, un tipo con un perfil jodón, y nos vestimos de militar una vez, y fuimos para, a la cárcel de La Victoria, junto con otro viejo que él andaba, que el nombre de ese viejo, no me recuerdo bien del nombre del viejo, que era también un tostado, el viejo estaba vestido de general y él de coronel. Nosotros era la seguridad, los policías quedaron atrás de él, y ahí esa gente, trabajaban todos los policías que habían ahí, y se pusieron ellos de puerto como que eran los jefes, y duran ahí dos años y pico ahí, controlando la victoria a ese nivel. Pero tú estabas también en la vuelta. Sí, no, yo estuve ahí, pero que todos tocamos presos, tocamos presos, cogimos lucha. Y el que estaba vestido de general hizo un acuerdo con esa gente de que... El que estaba vestido de general era el ruso, no era el ruso. No, el ruso estaba vestido de coronel, el ruso fue que cogió el puerto del coronel allá, y el general fue que lo puso a él ahí, porque el tipo lo que quería era como enseñarle a la... a prisiones, a la dirección de prisiones, que el sistema de la policía no servía, que era fácil para hacer cualquier... para sacar cualquier gente y para mover cualquier policía, tú me entiendes, para trabajar cualquier persona, y se lo hicieron, y entonces por eso no pasó cosas mayores, ni peores, ni nada, porque el que estaba vestido de general era el general de verdad. No, 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 delincuente ya que había preso con nosotros, un par de besitos. Y ellos hicieron eso para hacerle vela a la policía, a las instituciones que no, que no sirve. Que no servía, que la dirección de prisiones no servía, que eso de la... que como estaban los... no era... no era... por eso él se fue tan bien fácil, porque en verdad cuando lo tenía la policía no servía en verdad, él no era parar, porque el ruso era un tipo que todo lo planeaba, todo lo tenía, porque era un tipo... era un tipo que... hasta para beberse un vaso de agua, era medío, no era de que una vaina... su comida, todo, era un tipo estrito, 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 yo no sé cómo el hombre era delincuente. Él fue el delincuente más bocado de aquí de Santo Domingo, pero yo no sé cómo fue que fue el delincuente más bocado, porque el tipo no tenía necesidad de nada de eso. No tenía necesidad de nada de eso. Lo que pasa es que hay gente que cogen la delincuencia por... por algún trauma. Y no saben rebasar esos traumas, y hay traumas que no son pasajeros, hay traumas que son peligrosos. Entonces él cogió la delincuencia... Él vino entrando a la delincuencia por un hermano que le mató a la policía. Un hermano que era inocente. Por el tipo tenía su licenciatura y todo, era un tipo inteligente. Porque en realidad su descendencia de él y ellos son toditos del Cibao, son de allá del Cibao. La policía le mató a un hermano, y por eso él entró a la delincuencia. Inocente, un infeliz. Y él ahí empezó y se metió para Catanga, ahí, que por ahí vivía la mujer de él, y se quedó por ahí con la mujer y ahí empezó a vender drogas, a matar gente, a picar gente, a hacer misiones, a hacer de todo. Y el tipo era un asesino, tenía un cementerio de él. El tipo fue el más buscado de Santo Domingo. En Santo Domingo aquí él lo tenía mal buscado por un comerciante, un coronel que había matado. Él había matado a mucha gente, el tipo mató a mucha gente. Matón, 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 matón. Ese era un matón de verdad. Un matón de sangre, de corazón. Un matón como una misión, que él fue a hacer, que lo mandaron a ejecutar a una gente por dinero. No, 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 nada de eso. Lo de él era de sangre, de corazón. Él mataba a la gente. Aparte de lo vivido contigo con él en la cárcel. Ahora, yo quiero saber qué tiempo más o menos tú duraste con él en la cárcel, que la gente sepa. No, porque en la cárcel... Digo, tú me dijiste que él se capó, él no llegó allá en la cárcel entonces. Sí, sí, nosotros llegamos a la cárcel, nosotros llegamos junto a la Victoria y todo. Pero en la Victoria él no hizo más de tres meses, lo que hizo fue en dos meses y algo. A los dos meses y pico ya él estaba en la calle, fugado. Él andaba solo, él andaba solo en una jipeta blanca. Fue que lo mataron. Fue que lo mataron. Cuando él se capó, o sea, lo secuestraron los compañeros para que se escape, él estaba en una sentencia, ahí en el Palacio de Justicia de la Charly. Ahí él iba a una causa, si él iba a una causa, ahí lo iban a romper, ahí le iban a echar 30 años. Porque ya él estaba claro y consciente de que lo que saliera era eso. Pero ya ustedes estaban en la victoria ya. Le tocaba causa y le tocó junto. Claro, claro, sí, claro, porque nos bajaban juntos. Nosotros venimos por una causa, para el Palacio de Justicia de la Charly, por un comerciante que le había matado. Ya tú me contaste ese ching, ya tú me contaste que venían para una causa de aquí de la Charly. Uy, en la causa. Ahora, no me contaste, verdad, si llegaron al Palacio de Justicia. No, no, no llegamos nunca porque lo estaban... No llegaron. ¿Cómo vamos a llegar? Si lo están esperando, ahí me lo estaban esperando los muchachos. Que eran tantos muertos esa gente. Todavía están muertos. Pero esos muchachos que eran fiel a él, fiel, 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 fiel. Y lo esperaban ahí en los montes, cuando uno venía a la calle a la Charly, ahí lo que había montes, y no había, no había tanto como ahora. En Santiago allá, nosotros tuvimos un par de roces con un par de gente y allá tuvimos problemas heavy con gente, peleamos, él nos sacó de que alma hacia lo loco ni nada, porque era un tipo inteligente. En una, fuimos a una ferretería, compramos un par de machetes, un par de cornetas y todo, y salimos para afuera. Yo pensaba que el hombre, una manera, con pistola y con vaina, que era de que acelerado, pero no, el hombre era acelerado en todos los sentidos. El hombre llegó con ese machete y no le dijo a nadie que íbamos a pelear y nada, fue pegándose a lo que sabían, y que, ¿qué tal? ¿Es el que sabe? ¿Es el que chup? ¿Es el que chup? Para coger pedazos para nosotros. Y el tipo de una vez cogió la comandancia, el pedazo, por entonces, tú sabes... Él llegó a Control Line Santiago también. Sí, allá mismo en Cienfuegos. No tiran la policía de atrás, porque como no pudieron los tigres con uno, no tiran la policía atrás. Entonces, ahí fue que fuimos para Contanza, que ahí fue que caímos presos, ahí fue que nos amarran y todo, en Contanza, en una cueva allá, en una loma. ¿Pero que lo amarró quién, allá? La policía. No, fue uno guardia de Foreta que no agarran sin saber. Yo no sabía ni quiera que nosotros... Ahorita yo no te pregunté eso. Tú me dijiste que tú conociste al ruso en Sabana Perdida. Sí, en Sabana. Ahí duramos como un año y seis meses por ahí, más o menos. Y ahí también lo vi yo en un par de problemas, apuñaladas, machetazos y de todo. Y ahí yo me cruzaba con él también. Y él veía que era hacia todos los coros, imagínate. Pero yo estaba mal buscado en mi barrio, tenía que caerle atrás a alguien. ¿Tú me entiendes? Y él era la única gente que me estaba dando protección, me protegía, me clavaba. Desayuno, comida, cena. Si me faltaba medio peso, estaban ahí. Cualquier vainita, él me apoyaba, todo era, no ningún tigre podía pasar, porque él estaba ahí. Esa gente que tú me dijiste del ruso, ella en Sabana Perdida, eso que lo recataron, eso eran de alguna pandilla. La banda del mimo, la banda del ruso. ¿Alguna se llamaba la banda del ruso? La banda del ruso, era una banda entera, éramos mucho. O sea que tú eras de la banda. Claro, yo me arrecote de ello por mucho tiempo, yo me arrecote de ello por mucho tiempo, porque estaba corriendo, estaba mal buscado. Para nada, me arrecote para nada, porque como quiera cae preso. Tuve que pagar por mis hechos como quiera, porque hacía esto aquí, aquí. ¿Está bien? Tú caí, tú caí, te preso, pero gracias a Dios tú estás vivo. Ah, no, yo me he mantenido, gracias a Dios, porque yo mismo me he retirado de la calle, yo mismo me meto preso hasta yo mismo. Cuando yo veo que la cosa está muy incómoda, muy difícil y ya me sé controlar, ya no me llevan a su terreno. Ni que que uno tenis, ni que que un motor, ni que una cadena, ni que que pam, para allá yo soy un hombre de edad, ya yo a mí no me da eso, me lleva a su terreno. Entonces yo, para mantenerme, yo sé que tengo que estar bajo perfil y está en mi lado, entonces me quedo Chile en mi lado tranquilo. Eduardo, a ti te dejaron vivo como para que cuentes la historia de esos delincuentes. Yo voy a creer que sí, que estos son, este es el propósito de que yo ponga a la gente clara y a Santo Domingo claro de cómo es la delincuencia y la vida en la calle real. Para que yo sea un testimonio vivo y la juventud se dé cuenta de que no vale la pena estar en la calle, de que lo mejor que hay en el mundo es trabajar, estudiar, con trabajo y estudio y sea honrado y humilde, usted llega a todos los lados. Es el único dinero que vale algo, porque el dinero robado, lo maravilloso lo lleva el río. El dinero de muerte no sirve, ningún dinero sucio sirve, el dinero oye el nombre sucio, no sirve. Entonces en la calle, en la calle lo que hay es tres cosas, traición, muerte y hospital, maná y cementerio. Y me hablando de lo del ruso, en Sabana, o sea que él en Sabana también controló. En Sabana él tuvo muchos problemas con un par de tiguerones, personajes que me conservo los nombres porque están vivos, usted sabe, y dan problemas porque todavía están en la calle. Un par de personajes que controlan ahí, mi mito, en Barrio Nuevo, en Tios Oladito por ahí, y por el tanque, por esos lados, y eso era que él a dondequiera que llegaba él tenía que tener poder. Y cuando él veía que la gente no tenía pistola ni nada, que la gente era una gente que bregaba un dique de salmado, él buscaba su cuchillo y su machete y peleaban con quien sea. Y aunque había plomo, plomo tejido. Pero el ruso, el ruso logró controlarla allá también en Sabana perdida. A dondequiera que él llegaba a haber un control, él lo cogía atento a él, él no cogía a él. A ese jefe, dondequiera que él estaba, dondequiera que él estaba, él tenía que ser patrón, él. Más nadie podía ser patrón, nada más él. Lo que en verdad el tipo la tenía, el tipo, era guapo, era acelerado. Eso, él daba bala tejida, el tipo, no tenía miedo. Se enfrentaba con la policía, le gustaban los problemas con la gente fuerte. No dije que él iba a abusar, dije que iba a matar infelices, que iba a salir y que en su barrio matara gente. Ese tipo lo que mató fue gente grande siempre, militares, gente dura, gente con dinero, gente así nada más. Él secuestraba a quien sea, a cualquier tiguerón que tenía. Él no bregaba con infelices. Y él lo hacía atento a él, que no era una manera que le encargaban. No, él tenía su frustración él por él mismo, él tenía su frustración propia, de él, interna, su frustración interna de él, personal de él mismo. Él hablaba solo, tranquilo, él se sentaba solo en una habitación donde se era el solo. Y él empezaba a analizar solo, así yo lo veía que hacía mueca solo y que hablaba solo él solo. Él se hacía autopregunta él mismo. Y yo lo veía de lejos, así decía, mira, este es un verdadero loco, un verdadero psicópata de mente. En verdad yo, por eso me alejé duro rápido de él, porque yo vi que el tipo era un verdadero de mente. Un tipo que tenía la cabeza llena de maldad por dentro, que tenía como algún rencor con la vida, con el mundo. No sé de qué manera era, pero el tipo era un problema. El tipo donde quiera que llegaba, si tenía que hacerla, él tenía que hacer sentido donde quiera que llegaba. El tipo era un problema, el tipo, a nivel del tigueraje, el tipo era duro. Porque él le daba palo fuerte, palo fuerte, palo que tenía en la vaina. Entonces cuando tú saliste de la cárcel, ya el ruso estaba muerto. A los par de días ellos salí, sí lo habían matado. Lo habían matado a los par de días ellos salí. Y nunca pude ir a su velorio, ni a su entierro, ni nada, porque nunca se supo nada, nunca se supo de... Ni a dónde lo velan, ni a dónde lo enterran. Ese desapareció o desapareció. Desapareció o desapareció. Que no fue igual, no fue igual que con Nino Kuboy y esa gente. Y Nino Kuboy y esa gente, uno vio su entierro y su muerte y su velorio y todo. Porque ese era el padrino de nosotros, Nino Kuboy. Nino Kuboy era el padrino de nosotros en la cárcel también. Ese era otro, que es tigueres, muchachos. Y es como tú dices, yo estoy vivo para eso, para contarle a la juventud dominicana qué es lo que hay atrás y adelante en todos los lados del tigueraje y de la calle. En la calle no hay nada. Entonces, el ruso, él fue uno de los más buscados aquí en República Dominicana. Sí, no, él fue el más buscado en el 96, 96, en todo eso tiempo. Una pregunta, de los más buscados aquí de República Dominicana, por instituciones, más o menos, ¿en qué puesto estaba él? En el número uno. ¿En el número uno? Sí, claro, en el número uno. Era el más buscado de Santo Domingo entero, el número uno. En ese tiempo, en ese entonces, él era el más buscado en Santo Domingo entero. En el 95, 96, 97, él fue el más buscado de Santo Domingo entero. Nunca dejó de ser más buscado. Él dejó de ser más buscado después de su muerte, que fue como en el 99, 2000, algo así por ahí, como en el 99. Ajá, 99 fue la muerte de él. Más o menos. ¿Quién fue el más buscado? Él fue el más buscado. Después que lo mataron fue que lo dejaron de buscar. Él era un Pablo Cobal aquí en Santo Domingo. Aquí en Santo Domingo él era un problema. O sea que nadie sabe cómo murió él. Claro, lo mató, lo mató. Ajá, pero ¿quién lo mató? Porque tú me dijiste a mí. La policía, un coronel de la policía. Ajá, porque tú me dijiste a mí que él no apareció, que nadie sabe cómo. No, no, su velorio, nadie, no se fue a nada, no hubo tigres que fuera al velorio, nadie supo de su velorio, ni recordatorio. Es un desaparecido, un velorio desaparecido. Pero él si los muertos lo vio, todo el mundo lo vio, porque fue un coronel que lo mató, Camino a la Romana. Él iba para la Romana, ponte una mujer que tiene, que tenía para allá. Y ahí fue que lo vio, él se paró en un colmado, compró una cerveza. Y lo vio un coronel que era de homicidio y lo mató de una vez. Lo puso a roncar, lo puso a roncar, porque él no roncaba, pero andaba solo y de cuidado. El coronel le dio de una vez rápido a Landro, porque el coronel era guapo también, el coronel Ambiori. O sea que tú conoces más la historia de varios tigres. Oh, pero vale, yo ando a tigres de este país. Acuérdate, tú nos vas a contar toda esa historia, tú le vas a contar toda esa historia al público de Guillet TV después. Pero claro, eso al paso, vamos en ese proceso, tranquilo, que eso va seguro. Estamos de pie, estamos aquí, estamos en esto, esto va seguro. Esto va para largo, mi hermano, tranquilo, que esto va para largo. Esto va a llegar a Asia entera, Japón, a la China, a todos lados. Es igual, aparte de Santiago y Sabana perdida, cuéntame los otros lugares que controló el ruso. Aquí mismo en Los Minas no controló. Aquí, claro, en Vietnam, en su barrio, él era él, era un hombre, un hombre peligroso ahí, era el jefe, él sabía él, el que sabía era él ahí adentro, de todos los tigres del mundo tenía que hablar con él, aquí mismo ahí. En la banda él hay también. Claro, la más grande. Pero se llamaba así mismo. Sí, la gente del ruso, la banda del ruso, la gente del ruso, no sé si otra cosa, la banda del ruso. La banda del ruso. Entonces, él estuvo en Villamella también con nosotros, duró un tiempo corriendo para allá, para Punta de Villamella, por ahí metió también, por ahí él se hizo control de por ahí, de eso por ahí. Háblame de la experiencia de Villamella, ya tú me hablaste de Santiago, me hablaste de Contanza, me hablaste de Sabana, me hablaste de Los Minas. Ahora, háblame de la experiencia tuya que tuviste con él en Villamella. En Villamella nosotros llegamos al 18, en Punta de Villamella había una banda que le decían Los Memelos, una banda de unos morenos, se quedan acelerados, y eso fue que él llegó y él vino a verle quitó el puesto y todo el mundo, esa gente, que esa gente lo que buscían era tierra y vaina, por ahí lo que buscaban era con tierra, invasores de tierra y vaina, y él acabó toda esa vagumundería con esa gente, por ahí va a la tejida, le daba esa gente, el tipo era peligroso, el tipo era rabioso. O sea, él cuando llegó allá también tomó el control de Villamella. Nadie una vez automático, al otro día ya sabíamos que ya tenía el nombre hecho, donde queda que llegaba el ruso, el ruso, el ruso. Entonces, él llegaba aquí hoy y a la media hora rodeaba el pedazo entero de la policía, por ahí se quedaba el mimito, la policía nada más rodeaba, era por rodeado, la policía rodeaba por, le pasaban por el lado, le pasaban por el lado. ¿Y él siempre andaba, tú me dirías, él siempre andaba solo, no andaba con la manada? No, con la manada, no, la manada siempre andaba en otro clase de vehículo, él siempre andaba con dos trens, en un jipeta, o sea, pero andaba con ellos. Sí, siempre andaba con... ¿Y donde se bajaba, se bajaban toditos? Claro, claro, uno se tiraba de una vez, en tal sitio, en tal sitio. Mi hermano, el hombre era un hombre tan, con un físico tan... un perfil tan, tan bacano, que había retenes y vainas, antes hacían retenes en los puentes, donde iba pasando el puente Sabano, el puente 17, hacían retenes de la policía. Y cuando él veía que había un tapón y vainas, que hacían retenes, él se paraba e iba y hablaba con la policía, que le moviera a todo el mundo, como que él fuera un militar, un jefe, un coronel, y tenían que mover, y todo, porque el tipo hablaba con ellos como que él era... un dios, un jefe, y la policía ni lo miraba, ni nada, la policía nunca quiso matarlo a él, ni nada, nunca, nunca. Incluso, la policía, cuando él cayó preso con nosotros, la policía me enseñó cuatro hombres, que ellos tenían amarrados, esos hombres tenían ahí como cinco meses, tenían amarrados ahí, que eran el doble del gemelo de los cuatro, investigándolo para ver cuál de esos cuatro era él. Entonces, cuando él hacía cualquier hecho en la calle, ahí le llegaban que ninguno de ellos era él, pero lo tenían retenido ahí adentro porque lo podían matar, confundiéndolo con él, porque buscaba carta blanca feo, pero no le ponían la mano nunca. Porque nosotros nos topamos con la policía ahí, muchísimas veces, y nunca le ponían la mano, nunca le ponían un dedo, nunca le tiraban un tiro, lo respetaban al revés, le tiraban un miedo del diablo. Ellos tenían miedo porque el tipo en verdad era temible. No ve cómo salió de la cárcel, sin tener que pasar por la justicia ni nada. Eso fue que fue en los bucán relajando. O sea, que él nunca hizo dos años de cárcel. Era en su primera cárcel, pero en ese tiempo yo no tuve con él, porque ese tiempo fue... Yo era un niño, un menor. Muchos años. Él hizo una sola cárcel. ¿Cómo fue la única cárcel? La única cárcel que le hizo fue en los 90, así, mi mujer. 90, no. Miren, ya vamos a despedir esto aquí por hoy. Ya ustedes saben, mi gente, vamos a suscribirnos al canal, activen la campanita de notificaciones, para que sigan viendo videos, que le vamos a estar dando los videos heavy, videos buenos, historia de verdad. No, no es que de boca, es que el oro, no. Historia de verdad, porque este hombre se la sabe todo. Ese hombre está vivo es para eso. Lo dejaron vivo para eso. Es un sobreviviente de la delincuencia, mi gente. Ese es un tigre retirado. Él es Eduard Gómez, mi gente. Ya sé que ustedes saben, con Dios.